Yo vine pa' trabajar de ayudante en la boda de un pudiente. Si tú que eres mi loyudas, pa' ganarme unos centavitos. El talento en la comedia eran sus principales características. María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, supo brillar en medio del espectáculo mexicano. Su incomparable talento para hacer reír se volvió un género de chistes a nivel mundial. Su exitoso personaje la convirtió en actriz, comediante, cantautora, bailarina, guionista y cineasta mexicana. Mejor, de verdad. Ahí está. Yo creo que yo era la única que cantaba bonito. Oye, no seas confiante. La actriz que en diera vida al emblemático personaje falleció este viernes a los 74 años de edad en la Ciudad de México. Presuntamente desde hace unos 12 años le detectaron un cáncer en el estómago situación que la actriz negó en su momento. Su luz se apagó este día, pero esta amante de las raíces mexicanas dejará un gran negado en el cine latinoamericano con más de 23 películas a través de las cuales se le recordará por muchas generaciones. Nancy Aguilar, abriendo brecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!